Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, y Patty López de la Cerda, ambos talentos de la cadena televisiva mexicana Televisión Azteca, fueron las últimas víctimas de filtraciones de contenido íntimo de su persona. Primero fue el video del exjugador, y días después, varias fotos y una grabación de la conductora. ¿Cómo se filtraron los videos de Sague y Patty López? Poco se habló de cómo fue que este material se hizo viral, y la mañana de este martes, el periódico El Universal publicó una columna explicando que los autores fueron hackers rusos que atacaron la privacidad de las figuras públicas durante su estancia en la Copa del Mundo, de acuerdo al columnista Javier Tejado donde, los cibercriminales acceden a la información confidencial de la gente en territorio ruso de dos maneras. La primera es infiltrando un virus, troyanos, maluare o ransonware, a los routers, dispositivos que permiten la conectividad de internet, de hoteles, restaurantes o centros comerciales y por esta vía tienen acceso a todos los datos. La segunda es instalando dispositivos para dar internet que son muy parecidos a los reales, en sitios públicos, y a la hora de que los usuarios se conectan a estas redes con el fin de obtener Wi-Fi, los piratas informáticos tienen los datos de los aparatos electrónicos. Una vez con la información, los hackers se encargan de filtrarla a través de cuentas en redes sociales y ahí es de donde obtienen sus ganancias. Ellos generan dinero por la cantidad de seguidores y retweets que las publicaciones generen. Todo este suceso se pudo evitar, ya que en la misma columna, Javier explica que previo al mundial, las agencias de inteligencia y contraespionaje de Estados Unidos y del Reino Unido alertaron a todos sus ciudadanos que tuvieran cuidado con sus equipos electrónicos, e incluso recomendaron no llevarlos. Sin embargo, el gobierno de México jamás alertó a los casi 40.000 mexicanos que hicieron el viaje a la justa mundialista del posible riesgo. No es una 위한 av countries que nos看en que aún no se puedenfrir, el gobierno de México jamás alertó a los練 por todo esto y lo que